Estos caminos por distintos sufrimientos quedan ahora como dos de los cuatro en carrera y está por comenzar ya el partido de ida de esta gran semifinal. Así que no le cambien de canal, en instantes arranque este partidazo por EA Sports. Gracias y por nosotros se preocupan, pero no tenga pena que por ahora estamos cubiertos. No es cierto que en el campo se van a mojar de lo lindo. Mario Alberto Kempes, goleador del Mundial de 78. Fernando Palomo, placer darle la bienvenida. Tenemos un verdadero partidazo a las puertas. Ahí nomás estamos de llegar a la definición de la Copa Libertadores. Hoy, en esta cancha de ida de las semifinales, el cuadro del Atlas contra el Gremio de Porto Alegre. Si los equipos que juegan como visitantes del primer partido en esta semifinal de la Copa Libertadores no tienen la cabeza bien puesta, pueden quedar eliminados en este partido de ida. ¡Se puede perder al frente! ¡Acosta! Casi gritamos gol y apenas se van sentando en las gradas. De milagro, Fernando, que te dio tiempo a sentarte un poquito más y no poder cantar el gol por tan prontito que era. Provocar el error del contrario. A donde sea que puedan conseguirlo en la cancha. Esa es la consigna de este equipo visitante que, además de llevar una consigna... ¡Y le pega con un tubo! ¡Gigantesca tajada! ¡Gigantesca tajada! ¡Gigantesca tajada! Y ahora el corte al corto que busca el compañero. ¡Ahí van los pelotas en el área! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! ¡Se puede venir la diagonal! ¡Ahí se le fue la bocha! ¡Cayó bien el centro del área pero está marcado! ¡Está maravillosa la respuesta del arquero! ¡Inminente en el peligro! ¡Espectacular! ¡Córder es corto! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Lucas Biglia! ¡Octubo pene levantar la pelota y reventarla para el lateral! ¡Y se abrió para cruzarla! ¡Y con elegancia revienta la pelota! ¡Tienen la bocha y se van volando! ¡Por eso todas las miradas lo acompañarán durante lo que dure el partido! ¡Será una de las grandes figuras! ¡Parece que tuviera un cañón en lugar de una pierna! ¡Qué fuerte le pega! ¡Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Ahí está levantando la bolcha! ¡Con qué facilidad le sacó la pelota! ¡Lukas Biglia! ¡Se viene acercando! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño! ¡Pase bastante peligroso! ¡Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre! ¡Grombo si puede ser! ¡Muy buen balón a la espalda de la defensa! ¡Gol! ¡Todo momento es bueno para abrir el marcador pero este lo merecen! ¡Se lo merecían porque lo estaban buscando! ¡Trabajaron para ello! ¡Y hay que felicitarlo! ¡Desde esa zona María difícil errarlo era para fusilar! ¡Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien! ¡Tan bien que lo dejaron delante del arco solito! ¡Ahora si lo erran! ¡Era para llevarlo a cualquier lado menos a una cancha de fútbol! ¡Y es que seguimos con el partido 1-0! ¡Ríguez! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Torres! ¡Ya viene la pelota! ¡Ya no vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Offside! ¡Ay! ¡Por qué poquito no tuvo la oportunidad de definir este partido! ¡Por nada estaba en posiciones de la cancha! ¡Ha llegado por fin el día! ¡Se venía armando una gran expectativa alrededor de lo que iba a pasar con este jugador! ¡Se anuncia ya lo que se decía era secreto pero todo el mundo venía anticipando! ¡Está dándole cierre a una carrera maravillosa en un club que ahora va a empezar a llorar su ausencia! Un jugador que lo dio todo por el club, tuvo muchas satisfacciones, va a ser muy difícil, no solamente... ¡Está haciendo un espote! ¡Gol! ¡No lo alaran! ¡Está un poco lento, lento! Y ahora empieza otro partido. ¡A ver! ¡Ya ha hecho el poco! ¿Quién se puede imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera, eh? Dejó a los defensores pintaditos. ¡Veamos otra vez ese gol! ¡Y la pizarra por ahora 1-1! ¡Cuidado con esto y puede ser! Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. ¡Atento que parece buena! ¡Ojo que la va a levantar al área! ¡Veamos otra vez! ¡Se acaba de perder! Fernando, comentálo vos, porque yo no tengo palabras para esto. Hay que tener una capacidad impresionante para poder meter esa pelota arriba y por el centro del arco para marcar este gol. Son unos genios los meteorólogos, Marito, dijeron que no iba a llover, que estaría soleado. ¡Mirá la mojada que nos sentamos pegando! Y encima yo sin el paraguas ni sobre todo. ¡Ahí le llega el apoyo! ¡Ahí van los pelotos en el área! ¡Tranquilamente el árbitro pudo haber marcado penal en esa! Y la gente, pero muy disgustada con el árbitro, que no le ha acordado el penal. Va a alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Lo acabó y está! ¡Gol! ¡Gol, Iremio! Y después de insistir buscando el largo contrario con inteligencia y paciencia, la mandó a Guadal. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Corta bien esa pelota. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Torres. Y ahí el balón de nuevo el compañero. Lucas Villia. Lateral. Llegaron a presionar arriba al jugador. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Y le pega con un tubo! Ha dejado pasar una ocasión enorme. ¿Habrá otra segunda oportunidad? ¿Explica cómo regalan una pelota así, por favor? Ahí se viene el cinto. ¡Ah! Balón que queda en la mitad de la cancha. Tinto que se viene el contraataque. Muy buen balón en la espalda de la defensa. ¡Ravine! Aprovecharon todos los espacios que le dejaron y no perdonaron en la contra. ¡Argol! Fernando Decilia. Los defensores que se despierten. Y que marquen mejor. Porque lo que ha hecho este jugador. ¿Qué carrera ha pegado? Lo ha dejado todo atrás. Y ha marcado el gol. ¡Argol! 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 Este es un partido para guardar en el recuerdo. Y un gol majestuoso. Balón interceptado. Han completado la jugada. Ahí se viene y lo va a tener. Bueno, Marito, entretiempo en esta primera semifinal. 45 minutos que no deja nada para nadie más que la emoción para una grada que de verdad, me parece, está satisfecha después de lo que hasta ahora ha visto. Sí, está satisfecha, las ocasiones se han creado, pero el olfato goleador de los delanteros no existe. ¡Y le pega con un tubo gigantesca atajada! ¡Y le pega con un tubo! ¡Ahí se le fue la poncha! ¡Ha estado maravillosa la respuesta del arquero, inminente en el peligro. ¡Espec... ¡Grombosi puede ser! ¡Muy buen balón a la espalda de la defensa! ¡Gol! Todos momento. ¡Ocasión del enfoque! ¡Gol! Al igualar, ahí está el fútbol vuelto, loco. Va a alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. Hay peligro en el pase, ojo. Lo clavó y está... Gol. Inicia la segunda parte del partido, como siempre en vivo, por EA Sports. Hasta ahora ha sido bueno, ojalá que así siga. De nuevo se apoya en su compañero. Lucas Viglia. Lucas Viglia. Y así le pega la pelota. Atacada maravillosa, se tiró todo en la quedada. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces, porque es extraordinario. Se ve en el tiro de este fuerte puñetazo del arquero al balón. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Lucas Viglia. Ha tenido una primera parte muy buena, y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazando. Se escape, puede ser. Gol. Un gol que muchos estaban esperando. Ahora por delante, ¿sabrán aguantar los resultados? Esa es la respuesta que estaba esperando el técnico visitante. Sí, la verdad que estaba jugando bien, le habían empatado el partido. Lo sorprendieron, pero otra vez se vuelve a poner al frente del marcador. Tres a dos en la pizarra, vaya, festival de gol. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Ahí va, ahí va, habilitado para definir. Ojo con él, te pase, y ahora... ¡Gol! Ahí lo tiene en el partido este balado. Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Participa el arquero, brillante en lo primero, pero después no tenía nada más que hacer. No tenía salvación posible. Había hecho todo lo posible para detener el primer disparo, pero el segundo ya fue imposible. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Otra buena pelota, este chico está iluminado. No me voy a poner el traje de médico, pero esto a mí me parece que es de garro. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría todas antes de los 15 minutos. Ahí van las pelotas en el área. Y ahí avanza con las pelotas, se está vistiendo de genio. ¡Gompossi puede ser! Se le están prestando todo. Hay varias opciones, se levanta el centro. Buenas pelotas llenas de muy buenas intenciones que terminen el artiro. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar el arco. Pase bastante peligroso. David Cabrera. Cuidado que pueden terminar en gol. Hay peligro en el paseo, ojo. Llega y saca la pelota de cabeza, lateral. Ahí se retira después de un buen partido, sin caer en lo excepcional. Creo que ha tenido una actuación bastante buena. Lucas Viglia. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Esto puede terminar en gol. Avanza firme con el balón. Centro que queda en el rival, pero no alejan el peligro. Hay algo que ha notado el técnico visitante, Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Maneja las pelotas y se acerca al arco rival. Es bueno el balón atrás. Y como dice Fernandito, un peluche. Si hay puntos individuales para rescatar, seguramente este será uno de ellos. Ellos ahora lo reemplazan, pero ha sido de lo mejor que ha visto este equipo. Era para ponerse arriba en el partido. Es una oportunidad que no se puede fallar. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Se van colando algunos rayitos de sol. Parece que va a dejar de llover en cualquier momento. ¿Cómo es que se dice, Fernando? Cada vez que llovió, paró. Bueno, estamos en esa. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Atinto con el pase bueno. Reyes. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Ojo, que no se pase. Y ahora... ¿Será que se viene el gol ahora? Decide reventar la pelota. Reyes. Esta puede ser buena. Fácil recuperación del balón. Y ahí el balón de nuevo al compañero. Ojo, que le va a levantar al área. Esa pelota es buena. Cuidado. Se acerca el primer poste. Rechaza de puños el arquero. Llegará el momento de apagar todo en dos minutos. A ver, díganme, ayúdenme a resolver. Escríbanme a Twitter quién gana este partido. ¿A qué con esto le van a ganar? ¡Sí, gol! Justo a tiempo. ¿Cómo no van a tardar? Han ganado. Bájate la tribu. No sé si es este el gol, Mario, que por fin le da la ventaja a este equipo. Y quizás el partido. Yo no sé si será el partido, pero falta muy poquito y este equipo se lo mereció. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Ojo, que el árbitro está sumando tres minutos al partido. Van abajo por uno en el marcador. Construyen bien la jugada. Puede pasar algo. Y lo que faltaba para ponerle suspenso este partido era el gol del empate. Este es lo lindo de este juego, Mario. En el descuento están empatándolo. Yo no sé si deciste que con esta montaña de moral. Con la eliminatoria totalmente abierta por este empate, terminamos el partido. No sé si deciste que con esta montaña de moral. No sé si deciste. No sé si deciste. No sé si deciste. No sé si deciste. Gracias.